Nos vamos a trasladar directamente a España, más precisamente a Pamplona, para hablar del tercer día de celebración de San Fermín. Esta fiesta tan tradicional y tan polémica, ¿no? En cierto modo que se vive allí, en España, desde hace ya varios años. Se acaba de cumplir el tercer encierro en San Fermín, 2024. Este martes 9 de julio, solo dos hombres debieron ser trasladados con heridas por, decíamos, la tradicional corrida de toros que se da en el marco de esta celebración. Los seis astados, con sus seis cabestros, arrancaron a las 8 horas, hora local, desde el final de la Cuesta de Santo Domingo, y llegaron a la Plaza de Toros recorriendo esos 875 metros de distancia, pasando así por Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta, Telefónica, y Callejón, hasta llegar a la Plaza de Toros. Son cuatro toros, en total, los que encabezaron la manada, con dos que se quedaron descolgados en pleno encierro. De hecho, no se han destacado especiales incidencias, golpes y magulladuras, según el primer parte provisional, donde no se ha tenido que lamentar percances graves, ¿no? Una oportunidad para que no se genere nuevamente el debate que todos los años se genera con respecto a la corrida de toros. Bueno, tiene muchísimas contraindicaciones esta situación, esta tradicional fiesta en Pamplona de San Fermín. Hubo un movimiento muy fuerte feminista en la previa y durante esta edición 2024 de San Fermín. Por ejemplo, en estos dos días que lleva el evento, esta actividad tan tradicional, hubo 396 denuncias por tocamientos y por distintas situaciones de abuso sexual. Imagínense cuán trascendente y cómo atraviesa esta situación cada festival de San Fermín. Sí, a toda la sociedad y al mundo. Sí, en otros países, de hecho, se está prohibiendo, ¿no? Bueno, esto es una celebración especial, la corrida de toros, pero digo lo que es el acto del toro con el torero, ¿no? Estas fiestas que hacen tanto daño al animal que sufre y acá lo peligroso que es esto. Y que la gente sale feliz a correr, bueno, nosotros viéndolo desde que no compartimos esta cultura, por lo menos yo no lo puedo entender, que se arriesguen así a morir en una corrida de toros. Sí, exactamente. Vendría a ser como la no noticia, ¿no? Porque de alguna manera en este tercer día se celebra que haya habido pocos incidentes, incluso pocos heridos con respecto al registro que se tiene de otros años, de otras ediciones, pero la verdad es que hay heridos igual, no importa la cantidad, no importa de qué manera, pero se sigue dando, así que a mirar de cerca qué es lo que pasa con esta festividad tan tradicional que sigue siendo, bueno, celebrada por gran parte de la sociedad, así que hay que tomar una decisión al respecto y me parece que la decisión la tiene que tomar el público, aquella gente que vemos allí en imágenes que celebra y festeja esta tradición. Gracias. 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 Gracias.